Anticonceptiva o abortiva. Reacciones diversas ha ocasionado el fallo del primer juzgado constitucional de Lima, que dictó una medida cautelar a favor de la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente en los centros de salud públicos del país. Estableció que el Ministerio de Salud tiene un plazo de 30 días para redistribuir este fármaco a nivel nacional. Ha generado mucha controversia el fallo del Poder Judicial que aprueba la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva del día siguiente. Vamos a conocer la opinión de la población iqueña si está a favor o en contra de esta decisión. No se les está obligando, pero en mi parecer hay otros mecanismos de protección al momento de tener relaciones sexuales. Yo creo que esa pastilla no sería necesaria ya que trae como consecuencias a veces, si se consume demasiado, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas. En un caso de emergencia, ¿tú le aconsejarías a tu novia, a tu pareja que tome esa pastilla? En un caso de emergencia, sí. Yo creo que está bien, sí, porque he escuchado que no son microalmortivas ni se pueden usar solamente dos veces al año, si no me equivoco. Claro, también en caso de violaciones, tantas cosas que se ven. Este tema de agenda pública ha generado polémica por una sola razón, determinar si es abortiva o no. Las posiciones están divididas, por un lado la Iglesia Católica que refiere que la vida empieza a partir de la concepción, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y sí, claro, ponemos cosas mecánicas, químicas, como la pastilla, afecta a la implantación en el útero. Vemos como un microaborto. Por otro lado está la Organización Mundial de la Salud, que concluye que este fármaco no es capaz de interrumpir un embarazo, ni de dañar al embrión en desarrollo. Incluso la propia ministra de Salud en el Perú, Patricia García, se mostró a favor de este fallo. Tenemos 30 días para hacerlo y somos respetuosos, es la norma si vamos a cumplirlas. La píldora del día siguiente, y hay suficiente evidencia científica, no es una píldora abortiva, es lo que se llama una píldora anovulatoria, porque básicamente lo que hace es impide que el ovario libere el óvulo. Si no hay óvulo, no hay concepción, y si no hay concepción, no hay aborto. Para mí eso está bien, porque evita, como dicen los embarazos, a temprana edad, y aparte de eso también, más que todas personas embarazadas, porque ahorita hay muchas jovencitas de 14, 15 años salen embarazadas, y para mí está bien. Tendrían que dar, como se dice, unas charlas, charlas a los adolescentes para ver cómo pueden usar esa pastilla. Ya hay pruebas que es deportiva, pero si ya chocas con lo religioso, con lo ético, pero ya depende de... Opiniones divididas, ¿no? En tu caso estás a favor o en contra. En contra. Hay que aclarar que la resolución judicial es temporal y no definitiva. El fallo determinante se emitirá en las próximas semanas, respetando el plazo de ley.